Quiero que presten atención a esta joya porque es indignante. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha dicho que va a quitar eso de decirles héroes de la patria a nuestra fuerza pública. Ya no se le puede decir héroes de la patria a los miembros de nuestra fuerza pública. Seguramente solo se les puede decir a los de la primera línea y el ELN y las FARC, pero no a los miembros de la fuerza pública, pero además el tipo quiere prohibir que se use la palabra neutralizar para referirse a las bajas de combate que se dan para estos narcoterroristas. O sea, usted ya no puede decir neutralizamos 10 traquetos de las FARC o 10 traquetos del ELN. Usted no puede decir eso. Tiene que decir hemos asesinado a 10 gestores de paz y líderes sociales del ELN y las FARC. Absurdo. Lo ha dicho el ministro. Esos son términos que se usan en el argot militar y los va a eliminar. Este es el señor Iván Velásquez, que además en este momento está pedido por investigación en otros países debido a presuntos casos de corrupción. Imagínense ustedes que su ministro de Defensa esté pedido una extradición por otro país por ser corrupto, porque por eso es que lo están pidiendo en otro país. No se le puede decir a nuestros uniformados héroes, que ellos simplemente cumplen su deber, que para eso se les paga, dice el ministro, que hay que eliminar las palabras porque al tipo le disgusta el lenguaje castrense. Que eso de los héroes en Colombia sí existen, o los héroes de la patria, o héroes por siempre, cuando estos delincuentes asesinan a nuestros miembros de la fuerza pública, no se puede decir héroes por siempre. Los altos mandos dicen héroes por siempre, no se puede. Y esto ha dicho, no estoy de acuerdo con algunas expresiones, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la palabra neutralización, porque pues la palabra neutralización está invisibilizando a los pobres angelitos del ELN y las FARC. O sea, este tipo está enfermo. El gobierno Petro está enfermo. Una locura. Dice, neutralización, una expresión que esconde lo que realmente ocurre. Dios mío, apague y vámonos. O sea, no se pueden invisibilizar a todos estos traquetos que llevan años acabando con el país. Que hay que decir que le quitaron la vida a estos pobres angelitos. Que ahora hay que decir dar muerte a alguien. Dar muerte a X o a Y. Que esos términos son más concretos, que son más correctos. Que el tipo jamás va a emplear la palabra neutralizar para significar dar muerte. Y pues que a los miembros de nuestra fuerza pública, que son héroes, porque son héroes, ya no les podemos decir héroes. Y vamos a pasar a otro tema que a lo mejor no va a generar mucha polémica o mucha tensión, pero yo quiero decirles a todos ustedes que es un tema muy importante. ¿Listo? Y por supuesto agradecerles a las 1.200 personas que nos acompañan. Por favor, suscríbanse. Dejen su me gusta. Comenten. Al término de este video también dejen sus comentarios, etcétera. Que así llegamos a muchísimas más personas. Gracias a todos ustedes ya estamos llegando a los 70.000 en YouTube. Así que si seguimos a este ritmo, pronto 100.000 y necesitamos que el mensaje siga llegando. Bueno, yo quiero que le presten atención a esto porque esta es la forma con la cual a todos los están manipulando. ¿Bien? Esto tiene incluso un término que ha sido ya estudiado en Harvard, en la Universidad de Oxford. Y nos referimos a tropas cibernéticas. Tropas cibernéticas que manipulan la opinión pública. O sea, que le hacen creer a usted que el político X o el político Y es apoyado, es bueno, ha cumplido. Pero todo esto, ¿qué? Es falso. Son bots, son cuentas falsas. Bots, ¿cierto? Robots que vienen de, desde Cuba, desde Venezuela, desde Rusia. Esto ya ha sido probado recientemente. Y a la gente le pagan por esto. A las empresas les pagan por esto. ¿Qué ocurrió? Descubrieron una bodega, o sea, un montón de perfiles de cuentas de Twitter que elogiaban a la ministra de Minas y Lapiceros, Irene Vélez, ¿no? Nuestra filósofa ministra de Minas y Energía. Farsa total. Engaño total. Una de las carteras más técnicas del país, la de Minas y Energía, hoy la dirige una filósofa que no tiene ningún tipo de conocimiento y expertise en la materia mineroenergética. Simplemente esta mujer ha hecho activismo en contra de la minería legal, o sea, la minería que es responsable ambientalmente. No la minería que le gusta a Francia Márquez y que practica la familia de Francia Márquez, que es la minería artesanal y ancestral, que es la que contamina y ellos sí no reparan y no devuelven absolutamente nada. Esa es la que le gusta a ellos, la ilegal. Bueno, se descubrió que 60 cuentas de Twitter, 60 cuentas de Twitter se han dedicado desde febrero a elogiar de manera sistemática a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Por supuesto, usted le puede dejar un mensaje de apoyo en Twitter a alguien, ¿cierto? Como lo pueden dejar acá en YouTube y en Facebook. Pero, ¿qué tal que usted comenzara y dejara un mensaje de apoyo a una persona en 10 medios de comunicación que hablan de esa persona? Pues ya eso genera suspicacia, sospecha, porque además, ¿qué incentivos usted tiene para eso? Bueno, les están pagando. Ola de comentarios positivos en el momento en que ella, pues, sufría un huracán por parte de la oposición, por los anuncios ridículos como que iba a suspender la exploración y la explotación de gas y petróleo Colombia, ¿cierto? Las cuentas se crearon en enero, se crearon en marzo, se crearon en febrero, ¿cierto? Y comentaban, retuiteaban, daban me gusta y alababan a la ministra Irene Vélez. Por supuesto, ellos han salido a negarlo. Usted nunca va a encontrar el contrato sobre esto, jamás lo va a encontrar. Simplemente, fulanito le dice a sultanito, oiga, necesito que consigamos 20 cuentas de Twitter y vamos a pagarles el mes a tanto y todos los días ustedes van a opinar bien en los enlaces que yo le mande sobre la ministra de Minas. Así funciona eso. Entonces, esto que se llama, pues, mover la línea ética, ¿cierto? La estrategia de Guanume, las estrategias hitlerianas, básicamente todo esto son estrategias de propaganda, de desinformación. También destaco que esta investigación es publicada por la silla vacía, o sea, esta gente no es de derecha, esta gente es de izquierda. La silla vacía se fundó con recursos de George Soros, evidentemente algo reconocido por la propia directora Juanita León. Bueno, entonces, aquí de derecha o algo por el estilo, no tienen absolutamente nada, son de izquierda. Pero también el cambio, pues, no les gustó de a mucho. Además que Petro los ha estado estigmatizando y persiguiendo, imagínense. Entonces, esta gente le publicaba a la ministra diciéndole, va por buen camino, ministra, qué bien lo está haciendo, ministra. Sus ideales están bien, buen trabajo, felicitaciones, etcétera. Y esto puede ser normal en una publicación. Pero, ¿qué tal si esas mismas 20 cuentas ponen lo mismo en 6 publicaciones más? Pues aquí hay plata. Y el ministerio, por el lado de prensa, dijeron que no sabían y la ministra de Minas dijo que no sabía. Jamás usted va a encontrar un contrato de este tipo. Pero usted simplemente obtiene los recursos, 10 millones, 20, 30 millones, se los da a una persona que se va a encargar de organizar todo ese tema de redes. Y al final, pues, nadie supo nada. Pero es evidente que estas cuentas, pues, son falsas. Y es evidente que esto es pago. Punto, ¿no? Ahí vemos, pues, saludar, ¿cierto? A todos esos petristes arrepentidos. Yo creo, no sé por qué están acá, porque, pues, además deberían estar viviendo sabroso en este momento. Pero, bueno, a lo mejor también les están pagando, ¿no? Así, en muchísimas publicaciones, en la revista Semana, en la W y en otras, vemos 14 cuentas haciendo lo mismo, 19 cuentas haciendo lo mismo. En otra publicación, 14 cuentas haciendo lo mismo. Miren, este perfil que ven en pantalla, un perfil que se llama Dani Digital, Daniela. Un perfil creado el 23 de febrero. El perfil ha escrito alabando a la ministra en Semana, en una respuesta a W Radio, en una respuesta al Espectador, y ha retuiteado algo que alababa del diario La República a Irene Vélez. Acá tenemos otra cuenta creada en febrero del 2023. Ustedes también ven que no tienen muchos seguidores, que no siguen muchas cuentas, etc. En la W, en Semana, y retuitea el mismo de Diario La República. Ustedes pueden ver esta otra cuenta, Val Hortúa, en Semana, en El Espectador, en la W, y retuitea el del diario La República. O sea, es el mismo, modus operandi, lo pueden ver ustedes en muchas publicaciones. Acá publica algo Irene Vélez, y ustedes pueden observar estas cuentas. Val, otra vez, Vanessa Pereira, que están casi todas, Manuela Gómez, Caro Emprende, Daniel, Álvaro, etc. Daniela Digital, por acá otra vez, en fin. Todas cuentas falsas, cuentas que están tomando las fotos de páginas de internet también, si es que cuando toman foto y no ponen allí cualquier muñeco, cualquier dibujito. Y evidentemente, pues hoy vemos que, como al petrismo no lo está apoyando nadie, ellos están manipulándolos a ustedes para hacerlos creer que están siendo apoyados. Ya nadie los apoya. La gente puede equivocarse, ¿cierto?, votando por este señor. Pero con los meses, pues usted ni bruto que fuera, se va a dar cuenta. En otra publicación del Ministerio de Minas y Energía, Valortúa otra vez, Vanessa Pereira otra vez, Manuela Gómez otra vez, Daniel, Caro, Álvaro, Daniela Digital otra vez, los mismos comentando en todas las publicaciones. Estos son algunos de los perfiles falsos. Este, creado en febrero del 2023. Vamos con otro, Vanessa Pereira, febrero del 2023. Vamos con este, Lucas, creado en febrero del 2023. Esta es una bodega. Términos que le están dando hoy en Oxford, en la Universidad de Oxford, le llaman tropas cibernéticas. En Colombia, pues a eso le llamamos bodegas, trolls, bots, cuentas falsas. Otra cuenta, febrero del 2023. 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 Todo esto ha sido, repito, una investigación de la silla vacía. Nuevamente acá, otra cuenta, febrero del 2023. ¿Qué se ha descubierto además de esto? Que estas cuentas no solo se crearon para apoyar a Irene Vélez, sino para atacar a la oposición. Entre ellos han atacado al congresista David Luna de Cambio Radical. Hay que ponerle atención a este señor. Ha hecho buena oposición, David Luna. Dense la oportunidad de escucharlo. Y también estas cuentas, se ha descubierto que estas cuentas atacan a Miguel Polo Polo, congresista, cierto, representante a la Cámara. Es un poco lo que ya les mostraba. Una investigación de la silla vacía. La han replicado páginas de izquierda también. Once fotos de perfil de estas cuentas. Se descubrió que eran fotos falsas. Fotos bajadas de internet. Fotos de otro tipo que se la quitaron. Otra foto bajada de internet. O sea, se investigó todas fotos falsas. Se han utilizado estos perfiles, además de apoyar a Irene Vélez, para atacar a dos opositores, David Luna y Miguel Polo Polo. Acá pues hay evidencias de los trinos en los que ellos de manera sistemática han atacado a David Luna, porque David Luna le ha dado duro a Irene Vélez y a Miguel Polo que le ha dado duro a Irene Vélez. Entonces, a mí a cada rato en Twitter me llegan cuenticas bodegueras como esas que literal, o sea, estamos, digamos, primero de marzo y la cuenta dice creada en marzo. O sea, creado exactamente ese día. Bodegas además muy baratas, porque si todas estas bodegas se crearon en febrero, pues es evidente que son perfiles falsos y que posiblemente lo manejen una o dos personas. No es igual, por ejemplo, como lo hacía también en algunos casos Wanumen y era que contrataba influenciadores, activistas de izquierda y les pagaban a cada uno para que movieran la línea ética diciendo que Fico consumía droga y maltrataba a las mujeres, diciendo que Rodolfo Hernández estaba loco y maltrataba a las mujeres y todo este tipo de cosas. La Universidad de Oxford lo ha llamado cibertropas. Entonces ya vamos a añadir a nuestro vocabulario cuentas que son trolls, que son bots y las cibertropas, que acá en Colombia se les llaman las famosas bodegas, donde manipula la opinión pública en internet. Entonces usted entra y usted dice, uff, mucha gente está apoyando a Petro. Petro tiene mucho apoyo. Eso es pago. Es pago. La silla vacía le escribió a 17 de estas cuentas para preguntarles sobre su actividad en Twitter. Ninguna respondió. Posiblemente era la misma persona manejando 17 cuentas de Twitter. Se le preguntó a Irene Vélez, dijo que no sabía y a la oficina de prensa también. Ellos dijeron que no sabían. Esto se llama desinformación industrializada. O sea, esto ya lo ofrecen empresas. Hay una empresa que le va a decir a usted, le ofrezco 50 cuentas de Twitter, que le van a impulsar su mensaje, le van a alabar su mensaje, van a decir que usted es el mejor político del mundo y va a atacar al otro diciéndole que es el peor ladrón del mundo. Lo hacen empresas, lo hacen activistas, lo hacen presuntos influenciadores. Esto sigue siendo una amenaza a la democracia, la manipulación en redes sociales. Durante los últimos cuatro años ellos han monitoreado y pues cada vez hay más empresas y hay más gobiernos que contratan a estas empresas y esta cantidad de tropas cibernéticas, como le llaman, siguen aumentando y hay cada día más empresas privadas que ofrecen campañas de manipulación. Un poco, pues todos ustedes lo vieron, fue lo que hizo el señor Guanumen, que ha sido premiado como embajador, entiendo, en Chile y muchos otros. Entonces, al pendiente, a dar la pelea, acá estamos 1.300 personas. Vamos a hacernos ver, vamos a hacernos notar. Dejen su me gusta, compartan este video en todas las redes sociales y vamos a seguir transmitiendo y trayendo información todos los días ante este desgobierno y ante esta tremenda y gigantesca ola de impunidad. Al término de este video, dejen su comentario, dejen su me gusta, compartan en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, con amigos. Recuerden suscribirse. Y en el primer comentario también, aquellos que quieran apoyar este trabajo, pues allí van a poder ver cuál puede ser la manera para hacerlo.